Para PF4 estamos con Adriana Olazar, jugadora de la Selección San Lorenzana de Fútbol Femenino. ¿Qué tal Adriana? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Todo bien, gracias. ¿Y a usted? Bueno, culminó la práctica del día de hoy cerrando otra semana de preparación, apuntando a lo que va a ser la participación de la Selección San Lorenzana dentro del Campeonato Nacional de Interligas de Fútbol Femenino, Adriana. Sí, así es. Esta semana estamos culminando, el día de hoy estábamos entrenando a full, como se dice, para llegar a la meta que estábamos esperando. ¿Cómo te sentís en lo personal? ¿Cómo está físicamente Adriana? La verdad que es súper bien, gracias a Dios por el tema de que estaba nuevo en ritmo y todas esas cosas. Estamos preparadas para lo que se viene, como se dice. Estuviste participando del torneo oficial de la APF en fútbol de playa, ¿verdad? Sí, así es. Justamente este domingo va a ser cuatro días que en Areguano consideramos campeonas, como se dice, en fútbol de playa. ¿Eso significa que está en ritmo realmente? Porque fútbol de playa exige mucho en lo físico. Sí, así mismo, así mismo es. La verdad que sí, porque como se dice, el campo es distinto y en la arena también, como se dice, tiene sus ventajas y desventajas, como se dice. ¿Cómo le están encontrando a las compañeras dentro de la selección? La verdad que es bien, gracias a Dios. Veo mucho compañerismo, eso es lo que estamos buscando, para poder llegar bien al objetivo que estamos queriendo alcanzar, como se dice. Porque en el torneo anterior llegamos a algo muy importante, pero esta vez queremos llegar más bien, como se dice, y estamos entrenando a full para eso. Una preparación acorde justamente a la exigencia, por sobre todo yo veo que ustedes mismos se exigen a sí mismas, de tal manera de ponerse bien para lo que va a ser el debut, en principio que se anuncia para el domingo 6 de enero del próximo año. Sí, así es. Como te digo, estamos preparándonos más fuerte que nunca, porque queremos volver a la revancha allá en Villarrica, como se dice, para traer ese triunfo acá en San Lorenzo, porque es a eso lo que queremos llegar. Quedó una espinita con la selección guaireña, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, queremos sacarnos esa espinita que tenemos ahí, es por eso que estamos entrenando más duro cada día. Bueno, te agradecemos por tu tiempo, Adriana, ¿algo más que quieras mencionar? Nada más, más que insistirle a las compañeras, por favor, que asistan más a las prácticas, porque esto es más importante cada día, porque no es para el profesor ni para nadie, es para el bien de todas las chicas, como se dice, para que podamos estar todas muy bien para ese día que estamos esperando. Gracias, Adriana. Gracias, señor. Gracias.